hoy va a estar lleno miren miren ustedes que vienen primera vez guatemala aquí quiero voy a fuiste para la chelva esta aburrida miren ya había visto los trajes típicos de guatemala era como se viste la gente aquí en guatemala los hombres normal ay hija quería ver algo bonito miren lo que voy a poner enfrente miren miren trajes típicos típicos trajes típicos dijo usted nunca me había visto algunas veces allá en el Salvador le vi algo a las mujeres mamá, allá fue el primer video que hicimos pero cuando usted los trajo a la Heidi cuando ellos vinimos de estar por primera vez en guatemala y le pregunté a la Heidi dijo yo ya había venido a guatemala y a donde había ido antigua guatemala pero que había ido de parte de no sé qué no antigua yo he ido al otro parte al de donde estaba montaña rusa me decía que andando grabando en el pueblito yo ya había llegado a ese pueblo y iba a buscar cena y así estaba bonito se habían quedado con todo lo que probamos bien rico será que la gente no sabe que aquí de entrada por qué jola allá eso es lo que me dijo Chiquimán allá me dijo pasan por el túnel y ahí no hay ahí no hay gente y toda la gente vale gentillo ya no sabe la gente gentillo nosotros tenemos buenos nosotros tenemos buenos conectes si 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 no hombre con Chiquimán aquí por ahora me gusta venir a mí aquí fíjese porque con Chiquimán nos sentimos como vía no vip porque Chiquimán exclusivo mire nosotros llegamos y están los salvavidas no aquí no pueden grabar llega Chiquimán como que no le dice son micheros pasen 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 allá viene que yo dije que la Heidi tenía un modo bien fello ah si sabe por qué porque como ella se puso mal va y no ya no pudo disfrutar va entonces como nosotros andábamos bastantes cosas va y yo le dije tengame la Gina y toda bien bien rara que yo no me dijo y no quería andar las cosas no se acuerda se acorda Heidi que yo tuve una conversación con vos después en la tarde ya en la tarde cuando cuando andabas con ese tu modito que me acuerdo que estaba como te habíamos dejado con las cosas y eso te enojó a vos algo así porque como no estaba haciendo nada entonces dijimos ah porque nos cuida las cosas y estaba como debajo de una palmera si pasamos por ahí te voy a recordar cuando nos iba a meter al río que nos metimos todo al río aquel y que vos te habías quedado en una esquinita abajo y entonces ya después te dije estás bien te dije ahora que llegué y te pregunté porque te vi la cara te vi la cara como como la cara que pone esta bicha cuando nací con su carita va con de amargada una amargada esa ya pero incómoda 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 ayer día ah saben que noticia me acaba de dar de veras si aquí no hay nada de gente ve que noticia se acuerda que eso es lo que vimos a la vez pasada que allá como que andábamos allá en España dijo usted que era todo ah Chetulul ahí ya no no creo que sea ahí ya qué noticia le dieron pues pero ahí es Chetulul ya lástima un día más hubiera muido a Chetulul saben que noticia me acaba de Chiquimán me dijo me dijo va le dije yo ya no trabajando le dije y me dijo ah sí me dijo ya andaba es que ahorita andamos bien ocupados y por qué le dije yo es que no sé si ustedes han escuchado me dijo pero van a abrir otro parque más acuático aquí y entonces le digo cómo está eso me dijo mire pues todos los toboganes que están allí me están ahí en el parque o va esos son para el nuevo para el nuevo parque y le dijo pero va a ser separado o van a ampliar este no me dijo va a ser otro iba a estar mejor que este ah no hombre se va a estar buenísimo me dijo y en cuánto tiempo lo van a abrir me dijo dicen que tres años pero un año lo llevan bien avanzado así que yo creo que yo creo que un año más me dijo eso quiere decir que tenemos más excusas para venir de aquí y ya quedaron somos 15 va y entonces van a traerlo pero como hace ahí ya saben hay chiquimán allá están los bichos ve a qué me recuerda chiquimán a qué a los chuditos esos que se llaman chiquipán a los 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 pelones pero ricos a los chiquipán a los chiquipán a los chiquipán a los chiquipán siempre les sale diciendo ofendiendo a la gente a los chiquipán a la galleta chiquipán a los chiquipán a los chiquipán y donde no podemos cambiar más allá adentro hay lo que hay ahí todo allá adentro ay vaya sí síganme criticando ah y le voy a contar también espere le voy a contar lo que dijo también cama cuando usted le vino la pero me juzgaron ajá porque mire dijo cama mire ay no le dijo al diablo que fuiste a hacerle esa bicha no va a aguantar ni dos días Chile ya mañana se va a ir le dijo esta bicha no va a servir para nada y a que vos te gusta inventar la camila no nada cama acérquelo bueno a ver porque viniendo de él yo le creo a la camila que eso lo dijo sí cama mire ve cama la discriminó yo me acuerdo que esta bicha cuando llegó la primera vez el 31 ya que llegó dando paja como memo ajá le dije yo hey bicha vos yo te veo y quien ha dado paja yo te veo futuro en esto quien ha dado paja ahí cuando llega uno cama siempre la paja quien dice que dan paja ay nadie vengo con todo vengo con todo vengo con todo a que dale pero mire ya casi vamos a ir allí camila al balo ajá ajá ay voy a andar reventando mortero yo fíjese que cama la discriminó a usted dijo que no iba a aguantar y mire ya va a tener un año de estar aquí ya voy a oye ah usted usted ah no se quedó ah ese que es joven hoy estamos en noviembre ajá pero le sabe de ahí ya casi ya casi vamos a llegar a diciembre yo voy a wow y mire y un año ya vas a cumplir un año el 31 va a cumplir un año yo voy a cumplir vamos a cumplir hoy 24 años yo estoy feliz porque nunca pensé que iba a llegar ¿y cómo no va a estar feliz si tu felicidad te anda? yo estoy diciendo que ya estará un año a ver bien gorda está tu felicidad por eso se va a vender ah no lo discrimine porque le va a caer la boca eso es hablar con la realidad pues sí pero yo voy a bajar ajá de lunes para allá voy a rebajar motílele usted para que rebaje yo siempre lo motivo y aunque rebaje siempre va a ser mi gordito porque de cariño de cariño pero ese día ese día la hija hace panes ajá y entonces nosotros con paterna como vamos a estar cumpliendo un año como ese día mismo lo presentamos ah si el 31 va a tener un año el 19 de diciembre voy a tener un año de estar en el canal una sopa voy a hacer porque en el día podemos hacer algo y en la noche los baños de la verdad y como yo voy a hacer algo celebrando mi primer año se siente chivo mi... mi... mi madrina me dijo a la entrada un parque vale siempre sale si entra a dos parques 140 y si entra a los ay de verdad cuando ahora mismo no ay no repartan lo a qué qué feliz me siento yo primero cama no me descrimina a quién le doy esto ese mire ese es el polvito de motivación y sabes por qué la primera sólo porque tenía la cámara bien discriminadores cama fíjese así la última yo tengo todavía de recuerdo el primero que viene la primera vez valido del ocho del ocho valido cuarta vez todavía lo anda de verdad la fecha la fecha en el agua otro país no estamos en guatemala pues yo todavía lo tengo el país justo del primer mundo pues que no hayan entendido y esta historia continuará el otro año voy a enseñar a los dos y voy a tener el tercero y cama decía que el 5 habíamos venido no tiene memoria no es que el 5 celebramos el cumpleaños a la vez y ya le daba y que llegó la jennifer y le habían hecho decoración a la vez y y vio a la jennifer y nosotros dijimos que la jennifer era decoradora y no una nueva decoradora y solo paterna hacía las cosas decoradora era y ella había llegado a arreglarle a la vez y no fue una nueva ella era nueva la mañana no hacia la frontera a la vez y si vaya de aquí ay el micro sí vamos cama es cierto de aquí vamos el día que le cantamos la mañanita a la vez y en el micro a las 12 en el micro feliz cumpleaños y sabes ya me acuerde porque vinimos así de decorado ajá porque porque los niños tienen vacaciones de diciembre ajá a ellos les gusta venir a ellos les gusta venir a ellos les dije que vinimos por acá porque iban a decir que iban a venir pero como dije ajá entonces vinimos el 4 porque ya previamente el siguiente lunes ellos iban a empezar a iban a entrar a la hoja es cierto